La Mansión Zamorate El día comenzaba He aquí Burjan Ángel Un importante empresario Del ambiente futbolístico De un club en ascenso Detrás de esta densa cortina de humo De su cigarrillo Está él Con sus anillos Y sus cadenas de oro Madire Liliana Ven aquí mujer Dime amado esposo ¿Dónde está Gerasade ese 20? Y estudiando En lo de una amiguita Mientras Celeste Estudia Con sus amigos Sus padres piensan En cómo armar Su fiesta de 15 Burjan Debo ir a la iglesia Por las obras de caridad Como te dije Que bien Nadide Yo debo irme al club Que raro me suena todo esto He aquí a los intrépidos guardaespaldas ¡Gracias! 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 Las tardes eran como todas Pensando en dónde irían a bailar el sábado Que ropa se pondrían Y sacándole el cuero a más de una Perdón, perdón Quise decir hablando De sus no tan amigas Querido ángel de la guarda Tengo una tarea para vos Sal de esas hermosas nubes Deja de dormir Ve a la tierra Habla con la familia Zamorate Busca a Celeste que es su hija Que pronto está por cumplir 15 años Y no estudia Yo quiero que estudie Por favor Ve a la tierra Y haz un poco de lío Levanta a los chicos que estudien Y aconseja a la Celeste Por el buen camino Por favor Te lo pido Ángel de la guarda Ceres Hades Celeste ¿No te parece que deberías estar estudiando En vez de estar molestando? No te olvides Que falta poco para tu cumpleaños Debes estudiar, hija mía Basta de chácharas Ceresa de querida Celeste Deja de googlear Deja de tuitear Deja de whatsappear Por favor Te pido Debes estudiar Y aprender a hablar castellano Antes de estar con esos celulares Que se usan hoy en día No te olvides Que falta poco para tu fiesta Concéntrate, hija mía Mírame a la cara Chicos ¿Qué voy a hacer? Mi fiesta de 15 Mis padres me dijeron Que no me la iban a hacer Si no aprobada lengua ¿Qué voy a hacer? A estudiar se dijo Por suerte Celeste hizo caso Es cortés Y muy galante Educado por demás Ella ¡Sale selfie! Es la flor más bella Nadide Organizando todo El cotillón Y las cosas llamadas De aquí, de allá Mientras Burjan Ángel Se prepara para ir con su chofer Y guarda espaldas al club En el otro lado de la ciudad Nadide Liliana Está muy compenetrada En su trabajo de caridad ¿Te la sabes, Celeste? Sí, papá Tengo algo genial Para tu fiesta de 15 ¡Otien! ¡Otien! ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Mmm, papá En realidad me gustaría Con otro tipo de música Esto Y llegó el día esperado Llegamos a la fiesta de 15 Y Onur Deberá ir a la fila Como todos Ya que Celeste Primero que nada Deberá bailar el vals Con su papá Felices 15 años Felices 15 años Celeste Nadide Liliana Ven aquí Ven aquí Mujer Llerazale Llerazalde Llerazalde Celeste Llerazalde Llerazalde Celeste Que raro Que raro Que raro me suena Todo esto Si yo te tengo que llevar Todo lo tenés que meter Donde muerto Lleva vos Llerazalde 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 Y Dime mal respuesta Dime mal respuesta Debes estudiar. Mírame a la cara. ¡Basta! 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 ¡Vamos estudiando! ¡Vamos estudiando! ¡Sali selfie! Era todo al mismo tiempo, chico. ¡Sali! ¡Ay, chica, no! ¡Sali! ¡Ay, chica, no! Barbarita, vos me tapas. Barbarita, vos me tapas. Barbarita, vos me tapas. Barbarita, vos me tapas. ¡Sí, papá! ¡Qué raro me suena todo esto! ¡Esper Tan employed! ¡No veo! ¡Si! ¡Esper Tan네요! Gracias por ver el video.